Muy buenos días, quiero saludar a todas las familias que nos acompañan de hoy, de varios municipios del Estado de México, en especial a quienes nos reciben aquí en Toluca y en particular en San Pablo Autopan, que es donde estamos el día de hoy y donde muchas familias de esta región y del Estado van a recibir su título de propiedad. Y es algo que, bueno, déjenme nada más mencionar para destacar todos los municipios que nos acompañan de Malinalco, Texcaltitlán, Jiquipilco, Aculco, Almoloya de Alquiciras, Acambay, y ahorita digo por qué los menciono, porque al rato les vamos a pedir una cosa a los presidentes municipales, Acambay, Coatepec, Harinas, Tenancingo, Atlacomulco, San José del Rincón, Metepec, Ixtapan de la Sal, Villaguerrero, Tenango del Valle, Jocotitlán, Zultepec y Toluca. ¿Cuál faltó? Polotitlán, bueno, Polotitlán, ¿y otro más? Calimaya y Jiquipilcan y ¿dónde más? Jiquipilcan y… Bueno, pues entonces hay más por acá. Almoloya. Pues entonces son como 23 municipios y me da mucho gusto, con todos no se preocupen, vamos a hacer lo que les voy a decir aquí con los presidentes municipales, entonces no se preocupen, vamos a apoyar a todos, pero en especial quiero felicitarlas y felicitarlos porque es un día muy importante en sus vidas. Seguramente muchas y muchos de ustedes pues tienen una propiedad o un terreno o una casa a lo largo de muchos años y que por distintas razones, a lo mejor por tiempo, a lo mejor por no tener los papeles completos, a lo mejor por el costo del trámite, por distintas razones iban dejando la regularización de la propiedad de sus tierras o de sus hogares. Y el día de hoy se les entrega el título de propiedad. Quizás en un recorrido de muchos años, quizás en un recorrido de menos años, por ejemplo el caso de Maribel, me estaba platicando que ella tiene su casa desde hace 15 años y que no se había animado a hacer el trámite pues porque se le dificultaba hacer el trámite, era costoso y había dejado pasar el tiempo. Pero acuérdense que la propiedad de sus hogares, de sus casas, tiene la mayor validez cuando tienen su documento, papelito habla. Y por eso es muy importante que hagan este procedimiento. Y así el caso de Maribel Yunet, que ya nos platicó una historia y que seguramente en cada una y cada uno de ustedes hay una historia de vida en donde quizás empezaron a formar una familia, se casaron, compraron un terreno, fueron construyendo, tienen hoy en día una casa y por distintas razones no habían podido escriturarla y registrarla. Y hoy nos da mucho gusto que estamos haciendo entrega de 708 títulos de propiedad a familias de 23 municipios del Estado de México que nos acompañan y que es parte de un programa que estamos haciendo para ayudarles en todos estos trámites a familias en el Estado que no tienen registradas sus viviendas. Tenemos más de 280 mil viviendas en el Estado que no tienen títulos de propiedad. Y pues es algo que tiene que quedar muy bien registrado porque el día de mañana para heredarlo, por ejemplo, a sus hijas, a sus hijos, el día de mañana que quieran sacar un crédito, como dice Yunet, es importante que tengan el documento que los acredita como dueñas, como dueños de su tierra. Y otras historias como la de Luz, que compraron su casita hace tres años y que pues hoy la están registrando y algo que me da muchísimo gusto es una casita que compraron hace tres años y que su esposo decidió que estuviera a nombre de ella, a nombre de Luz. Y eso es parte también de darle certeza jurídica y apoyo a las mujeres. Me da muchísimo gusto y estoy seguro, porque además aquí veo a muchas mujeres que están en esa situación, en donde la escrituración se hace a nombre de la mujer. Y eso es darle una certeza, un patrimonio y un apoyo a la familia, porque cuando se apoya a la mujer, se apoya a toda la familia. Entonces, en especial, muchas felicidades a las mujeres que reciben hoy y a los hombres que también cumplen con este título, porque ya algunos me vieron así como diciendo, ya me van a presionar para que hagamos un traspaso. Lo importante es que tengan el título de propiedad para ustedes, para sus familias. La familia es el núcleo del hogar. La familia es donde se promueven todos los valores, es el centro de nuestra comunidad. Y una familia se forma en un hogar, un hogar se forma con una vivienda, con un patrimonio. Y por eso es importante que lo tengamos documentado. Y aquí quiero agradecerle a muchos de los que han participado en este proceso, porque hoy aquí preguntaba a algunos de ustedes cuánto tiempo se habían tardado. Varios me dijeron cuatro meses, seis meses, algunos un poquito más. Yo quiero preguntarles aquí, ¿quién lleva más de cinco años o diez años en el trámite, por ejemplo? ¿Quién lleva más de diez? ¿Cuántos años? Ocho años. Ocho años. ¿Ocho años de allá? ¿Doce? ¿Y por qué no lo había hecho antes? ¿Por tiempo? Pues, algunos por tiempo y otros porque el trámite a lo mejor no era un trámite sencillo y era costoso. Y entonces hicimos un esfuerzo para trabajar de la mano del Poder Judicial del Estado. Aquí está Gerardo de la Peña, que representa el Poder Judicial, para ayudarnos en los juicios. Se hicieron algunos juzgados especializados en materia de usucapión, por ejemplo, para hacer los juicios más rápidos. Por eso hay procesos que duraron como dos o tres meses que me estaban platicando ahorita. Y también hicimos un convenio con el Colegio de Notarios. Aquí está el presidente del Colegio de Notarios, Andrés Hoffman, que nos ayudan a hacer descuentos muy importantes en el registro de los títulos de propiedad y que les queremos agradecer. Gracias, Andrés Hoffman. Gracias al Poder Judicial, a todos los notarios. Muchas gracias porque nos dan un gran apoyo. ¿Cuántos años se ha hecho, ¿verdad usted? No, ah, ok. No funcionó en ese momento. Pero hoy aquí está el IMEVIS y con el IMEVIS sí. Bueno, aquí a través del IMEVIS es lo que estamos haciendo, que en la ventanilla del IMEVIS se puedan acercar para que los lleven de la mano y para que ahí les ayudemos a hacer todos los trámites y sea mucho más ágil y menos costoso. Les voy a dar algunos ejemplos de los costos, de lo que se los estamos ahorrando en estos trámites que también son muy importantes. Miren, un juicio ordinario de usucapión, por ejemplo, podría costar entre unos 30 mil y 50 mil pesos, el puro juicio. Y aquí con ese trámite está costando hasta unos 6 mil 500 pesos. O sea, es un ahorro de casi el 80 por ciento. Luego, y matriculación administrativa. En un camino normal pudiera haber costado entre 6 mil y 8 mil pesos. Aquí está costando 470 pesos. La escrituración vía notario, que además han hecho un gran esfuerzo por darnos descuentos y por ayudarnos a apoyar a este importante programa de regularización, pues podría costarles entre unos 40 mil hasta 60 mil pesos, más o menos. Y hoy en día los costos van de 2 mil a 5 mil pesos. Es un ahorro muy importante. El juicio sumario de usucapión, este que les digo que es muy ágil, muy rápido. Alguien por acá hizo juicio sumario. Tú hiciste juicio sumario. Este trámite podría haber costado más de 20 mil pesos y costó 860 pesos. ¿Correcto? Bueno, ese es el ahorro que estamos generando para disminuir los costos y sobre todo para generar un ahorro a la familia. Porque eso que dejan de gastar en el trámite lo pueden invertir en la familia y en muchas otras cosas más que ustedes deseen. Y lo más importante es que al final de cuentas, después de todo este esfuerzo de muchos años, probablemente meses o años, puedan contar con el patrimonio de sus casas y de sus hogares. Así como ustedes, 708 familias que el día de hoy estamos entregando títulos de propiedad, llevamos más de 29 mil familias en todo el Estado de México apoyándoles con títulos de propiedad. Prácticamente son mil familias al mes que les estamos entregando sus títulos de propiedad para que tengan la posesión de sus tierras y de sus hogares. Muchas felicidades a quienes reciben este apoyo el día de hoy. Y les quiero también pedir que seguramente en las comunidades donde ustedes están, pues hay muchas familias que todavía tienen pendiente y que no han hecho este trámite o que no han podido regularizarlo. Que se acerquen al IMEVIS para que podamos ayudarles. Aquí está Alma Quiles, que es la directora del IMEVIS. Es que, párate, para que te vean Alma, aquí está, que seguramente la conocen. Ah, pues sí, la conocen. Algunas, algunos les ayudó. Bueno, pues queremos que se acerquen al IMEVIS para que podamos ayudar a todas las familias que estén en este proceso, para que lo hagamos rápido, ágil y en un costo, pues lo menos posible, en el menor costo posible. Otra cosa que les quiero decir, y por eso decía yo a los municipios que están aquí presentes, hay dos trámites que tienen un costo en los municipios y le estamos pidiendo a los presidentes municipales que no les cobren estos dos trámites. Y es el traslado de dominio y la actualización del predial. Entonces, vamos a hablar con todos los presidentes municipales que están aquí presentes para que les ahorren esos costos. Y eso también les ayuda a generar otro ahorro para sus familias, para ustedes, porque seguramente en actualizaciones de predial, por ejemplo, o el traslado de dominio, pues también tenía un costo importante. Y eso lo vamos a hacer. Por favor, acérquense aquí con el IMEVIS, quien lo tenga todavía pendiente, para que les apoyemos allí a través de los presidentes municipales y esto genere más ahorro para las familias. Y hoy que además estamos hablando de las viviendas, quiero hacer un recuerdo importante. Está en proceso el censo del INEGI. Seguramente algunas, algunos ya los fueron a visitar, a otros todavía los están andando a visitar. Y por aquí está Jaime Hernández, que es el coordinador estatal del INEGI. Están haciendo un gran esfuerzo para que a lo largo de este mes se esté censando a todo el país. En el caso del Estado de México, imagínense, son más de seis millones de casas, edificios, comercios, que van a estar siendo visitados y que están censándose. Queremos invitar a todas y a todos a que participen en el censo. Es muy importante que les abran la puerta, que se aseguren que la identificación que tienen en el gafete con el nombre y con el número de folio, lo pueden checar en la página de internet del INEGI y que de esa manera puedan hacer la entrevista afuera de su casa. No tienen que entrar a su casa, en la puerta de la casa pueden hacer la entrevista, pero que contesten este cuestionario, porque primero es muy importante que sepamos cuántos somos y que sepamos también qué necesidades hay en cada una de las comunidades. Y este censo del INEGI nos va a permitir saber esto. Es del 2 de marzo al 27 de marzo que termine el censo y queremos invitar a todas las familias del Estado de México a que abran la puerta, a que contesten las preguntas que les hace el INEGI y que sepan que este es un gran esfuerzo, que además el censo, recuerden que el censo lo hacemos todos. Y quiero agradecerle también a quienes están participando en este esfuerzo. Son más de 20 mil personas, entrevistadoras, entrevistadores, que están haciendo este tocar de puertas en todo el Estado de México. Y además un reconocimiento muy especial, porque me decía Jaime que de las 20 mil entrevistadoras, entrevistadores, el 70% son mujeres. O sea, que un reconocimiento especial también a las entrevistadoras que están haciendo este esfuerzo. Y los invitamos a que abran la puerta, a que abran la puerta para poder hacer este censo que está haciendo el INEGI, que nos sirve de información para contar cuántos somos y para saber necesidades básicas de las comunidades. Es muy importante. Y agradecerle al INEGI por ese gran esfuerzo que está haciendo. Y por último, yo quiero también invitarlas, invitarlos a que se acerquen a las caravanas de justicia que estamos llevando a cabo en varios municipios. No sé si algunos de los que están aquí están recibiendo el título de propiedad del día de hoy porque fueron a la caravana de justicia en su municipio. Si no, ahí tenemos en la página del Gobierno del Estado cuándo van a ir las caravanas a los municipios. Y estamos llevando muchísimos servicios de asesoría jurídica, de trámites, tenemos también apoyo para sacar actas de nacimiento, para matrimonios, registro civil, están los notarios, está un módulo de denuncia. En fin, hay muchísimos espacios para que cuando vayan a las comunidades se acerquen a esas caravanas. Lo que queremos es llevar la justicia a las comunidades, llevar esta justicia cotidiana para que ustedes lo puedan hacer cerca en sus comunidades. Y es un programa que empezamos, estamos yendo un municipio por semana, son de miércoles a domingo y el calendario está puesto en la página del Gobierno del Estado. La verdad es que vale mucho la pena porque probablemente hay trámites que hayan dejado a un lado, que no hayan hecho por distancia, por costo. Prácticamente todos los trámites que se hacen ahí son sin costo, incluido las asesorías jurídicas. Algunos tienen un costo, pero muy menor. Estamos buscando más descuento todavía. Pero la mayoría de los trámites son sin costo. Entonces, las invitamos, los invitamos a que se acerquen también a las caravanas de la justicia. Y todo esto lo hacemos porque queremos ayudar a las familias en el Estado de México a que tengan en orden sus papeles, sus documentos y sobre todo su patrimonio. El día de hoy seguramente llegarán a casa muy contentas y muy contentos a presumirle a su familia, a sus hijos, a sus papás, porque algunos lo recibieron por herencia, que me platicaron, a presumirles que ya tienen los títulos de propiedad de sus hogares o de sus terrenos. Me da muchísimo gusto, los felicito y pues que sea un día muy feliz para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias y muchas felicidades.